También le comento que el dirigente estatal del PAN, hablamos de Oscar Escobar Ledesma, urgió que el gobierno federal y el estatal logran ponerse de acuerdo respecto al pago para el Magisterio Michoacano debido a que son los niños quienes quedaron en medio de esta disputa, ya que con las manifestaciones y la ausencia de los maestros en las aulas, los únicos perjudicados son los alumnos, que no reciben clases y se atrasan. Dijo que comprende que los profesores tienen derecho a su pago, como todos los trabajadores, pero no se debe abandonar las aulas. Asimismo, destacó las cifras difundidas por la Asociación Mexicana de Agentes Navieros, donde las pérdidas por el bloqueo en Michoacán se estiman en 7.500 millones de pesos. Hay 8.200 contenedores detenidos en 150 trenes y por ello es que también demandó una solución inmediata por el bien de los michoacanos. Gracias. 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 Gracias.